Red de Comunicadores del Mercosur, presenta entrevista. Paola Pavón es jefa de gobierno de Pichincha, el principal estado de Ecuador. Es parte de Revolución Ciudadana, el partido que el expresidente Rafael Correa fundó desde su exilio en Bélgica. Como sucede en toda la patria grande, es víctima de la guerra jurídica, la nueva forma de atacar a los líderes políticos allegados a sus pueblos. Enfrenta tres procesos penales, peculado, tráfico de influencias y rebelión. Bajo esta acusación estuvo más de dos meses encarcelada, a fines de 2019. En esa oportunidad, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresó La democracia tiene nombre de mujer, y en Ecuador está presa. Libertad a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, presa. La traición del actual presidente Lenín Moreno a los postulados de la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa, se traduce en la obsecuencia hacia el gobierno yanqui y la quita de derechos al pueblo ecuatoriano. Y como no podía ser de otra manera, en Ecuador se aplican recetas neoliberales, aún en tiempos de pandemia. Apenas que llega la pandemia, empieza desde el gobierno nacional a plantearse dos reformas legales, dos reformas legales que deben ir a la Asamblea Nacional. Finalmente, no fueron tan de emergencia, porque a los 50 días seguían sin mandar la ley, solamente era una especulación de que iban a mandar las leyes. Son dos leyes, la una, que es la ley humanitaria que tú planteas, y la segunda ley es una ley de poner orden a las finanzas públicas. Y lo sorprendente es que cuando Moreno llega y cambia su plan de gobierno, porque él ganó con un plan de gobierno de profundizar derechos, de profundizar en los avances que había logrado la Revolución Ciudadana durante los primeros años, toma un viraje hacia la derecha, empieza a levantar y a liderar las propuestas de ajuste, sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Te plantea ya una receta neoliberal, la misma receta que conocemos y que ustedes la vivieron en el tiempo de Macri, ese endeudamiento irresponsable, esa lógica de reajuste, el Estado obeso, no hay que hacer políticas sociales, ya la inversión social no es inversión social, sino es gasto público, lo que ya conocemos. Esto se intenta colocar desde hace tres años. En octubre del año pasado, a los problemas del Ecuador, el gobierno plantea la misma receta neoliberal y después de varios meses, con una pandemia de por medio, te vuelven a plantear la misma receta neoliberal. Entonces, bueno, uno dice, ¿cómo es posible que frente a distintas enfermedades la cura siempre sea la misma? Porque lo que pretendían es que en este momento de pandemia puedan pasar sus reales pretensiones. Entonces, ahí convergen estas dos pretensiones que básicamente lo que buscaban es aplicar la receta del fondo a rajatabla. La ley humanitaria de humanitaria no tuvo nada. Fue una ley básicamente de flexibilización laboral. Para que tengas una idea, el momento en que empieza la pandemia y se habla de un fondo y la creación de un fondo para poder atender a los sectores más vulnerables, se habla de varias tasas impositivas. Por ejemplo, a quienes tenían un ingreso de más de un millón de dólares como ganancia. Entonces, se partió de esa base. Hubo mucha disputa sobre que no había que tributar, no había que tributar, no había que tributar. Entonces, nos pusieron en la misma balanza a los sectores clase media, sectores populares, que tenemos que hacer una tributación sin duda menor a quienes tienen un ingreso por más de un millón de dólares en ganancias anuales. Al final, el presidente Moreno, antes de aprobar la ley, dijo tributos para nadie, ni para los pequeños ni para los grandes. Por lo tanto, la ley humanitaria se quedó sin fondo. Entonces, no hemos podido generar un fondo que nos permita, bajo la política tributaria, que es como un Estado tiene que hacer la redistribución de forma solidaria. Nos quedamos sin posibilidades. Pero lo que sí se da paso en la ley es una flexibilidad laboral en donde se acepta, por ejemplo, que las empresas reporten que están en quiebra y que puedas saldar las obligaciones con los trabajadores sin pagar lo que tienes que pagar. una norma que sin duda privilegia al lado fuerte de la cuerda. En una relación laboral, el lado débil de la cuerda es el trabajador y por eso la normativa laboral busca proteger los derechos de quienes son parte de ese lado débil. Bueno, acá se hizo una ley que favorecía a los dueños de las empresas para que puedan liquidar de manera irregular a los trabajadores, que no se respete sus años de haber laborado y que sin duda lleve al desempleo no solamente en el sector público, sino en el sector privado, muchísimos ecuatorianos. Se calcula que hasta final del año tendremos 800 mil ecuatorianos en el despido por toda esta normativa que fue aprobada en la Asamblea Nacional en plena pandemia. Y tal como lo indica el manual, primero hay que conjugar el verbo flexibilizar. Yo flexibilizo, tú flexibilizas, ellos flexibilizan, él flexibiliza. Y de pronto comienzan a conjugar el verbo privatizar y terminan entregando los activos de la nación. ¿Qué rol juegan los sindicatos en Ecuador? Lo explica la prefecta de Pichincha. René, nosotros tenemos desde los últimos años, me atrevería a decir, un debilitamiento de los sindicatos y su rol. Y esto, digamos, se lo viene arrastrando. Y esa sin duda es una dificultad para poder desde la organización popular y desde el propio tejido de los trabajadores sostener sus luchas. Hoy tenemos sindicatos importantes. Por ejemplo, en este momento el sindicato del sector eléctrico del país está liderando la oposición a la privatización. Porque ahora que ya, digamos, se recortó el Estado, se despidió servidores públicos, han cumplido esa receta, ahora van a la siguiente receta. Y la siguiente receta es la venta de los activos del Estado a precio de gallina enferma. Entonces ha empezado ya la privatización de algunos sectores estratégicos que además es prohibido por la Constitución, han empezado ya las negociaciones. Y por ejemplo, ahí es importante reconocer el rol de los sindicatos del sector eléctrico que han puesto una alerta y están insistiendo en que los bienes públicos son del Estado y son de todos y todas y hay que cuidar. Entonces, yo me atrevería a decirte que a pesar de ser un sector que está minado, en este momento se recompone de cara a la sobrevivencia, a la sobrevivencia de lo público y a la sobrevivencia del Estado. Pero no solo los sindicatos están al frente de la resistencia, hay otros sectores que quieren dar pelea a tanto neoliberalismo, pero la pandemia no ayuda, no permite ganar la calle. Yo que decía hace un momento al inicio de la entrevista que estoy segura si no estaríamos enfrentando esta pandemia, el pueblo estaría en las calles. Como único mecanismo de defensa, la única trinchera que te queda ya es la calle. Y esto, esta pandemia ha minado la capacidad de organización. Incluso nos colocamos en primera persona con la proscripción del partido, con un CNE que además en este momento tenemos 10 días de oxígeno, exactamente 10 días de oxígeno para poder reaccionar. Estaríamos en las calles, seguramente estaríamos afuera del Consejo Nacional Electoral exigiendo que se mantenga nuestro derecho, nuestro derecho a participar, nuestro derecho en democracia. Pero lastimosamente la situación de la pandemia ha hecho que haya un control, también un control sobre estas distintas expresiones que sin duda complican mucho más la actividad organizativa. Hay una serie de actores claves en este momento, sin duda el rol de los jóvenes, el rol de las mujeres, el mismo rol de la revolución ciudadana que tiene, digamos, varios frentes, sin duda su frente político, pero también su frente de organizaciones sociales que está ahí debilitado, no como nos gustaría, no fortalecido, pero está presente. Pero sin duda creo que también la pandemia hace que haya como esta contracción en la presencia de las organizaciones sociales y también del poder popular. Entonces, esta sí es una limitante en Ecuador y tenemos que reconocerlo. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, en charla con la red de comunicadores del Galarco Sur. Son tiempos difíciles los que se vienen, pero hay esperanza, y si hay esperanza renace la lucha, a pesar de lo que nos pasó y pasa. Una avalancha de gobiernos impulsado por los Estados Unidos que aborrece a los líderes políticos que se parecen a sus pueblos. No todo está perdido, a pesar de la pandemia. Hemos recibido golpes muy duros y difíciles, desde lo que ha vivido Brasil, el golpe a Dilma, el encarcelamiento de Lula, los momentos duros y difíciles que vivió Argentina, porque además en este momento también sentimos un nuevo aire que además nos dio oxígeno a toda la región, pero sin duda también ha sido muy difícil a cambio de gobierno tener que enfrentar y recibir esta pandemia también, porque las condiciones de este Estado debilitado son también las condiciones del Estado argentino. Es muy fácil destruir. Destruyen con una facilidad impresionante. Nos cuesta mucho construir, pero destruyen con mucha rapidez. Lo que está pasando en Bolivia, este golpe de Estado tan doloroso. Creíamos que no volveríamos a ver en la región la bota militar en la conducción de las democracias, y nos equivocamos, porque creo que ahí pecamos de ingenuos, somos bastante ingenuos. No entendemos que frente al capital, a sus intereses, al manejo de las oligarquías, ellos no se miden y no tienen límites. Entonces creo que esta es una reflexión que nos permite a nosotros comprender que nuestro esfuerzo tiene que mantenerse, tiene que ser constante, y es lo que estamos ahora haciendo aquí en el Ecuador, resistiendo este momento duro y difícil, esta arremetida, y sobre todo preparándonos para cambiar esta realidad. Ese tiene que ser nuestro objetivo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que trabajar mucho para cambiar esta realidad. Ayer la compañera Marín, senadora, decía algo que a mí me gustó muchísimo. Nosotros tenemos que entendernos como un proyecto que va más allá de las circunstancias incluso de gobierno y electoral, porque este proyecto nos motiva a nosotros a actuar de forma constante y permanente en reivindicar los derechos de las grandes mayorías y no dejar de militar en lo que tenemos que militar siempre, que es el derecho a la vida, a la salud, a la educación de calidad, a los derechos humanos. Y esto hace que los procesos de reconversión sean más rápidos, decía ayer la senadora María Inés. Y tenemos esa esperanza de que haya una capacidad de reacción de nuestros pueblos mucho más rápida de poder hacer esta comparación. ¿Qué sectores políticos están interesados en defender esas pequeñas minorías o en colocar estos grandes derechos que sin duda nos abarcan a la mayoría? Entonces, esperamos que esta lógica de nuestros pueblos de poder reaccionar de manera más rápida y nosotros de no bajar la guardia nos permita reorientar nuevamente América Latina en ese contexto. Perdimos la posibilidad en Bolivia. Fue un golpe muy fuerte porque nos habría gustado muchísimo contar con Alberto y Cristina en Argentina, contar con Evo en Bolivia y obviamente ahora en este proceso electoral que va a enfrentar el Ecuador también una recuperación de la revolución ciudadana en la conducción del Ecuador. Esto ya te genera una correlación en la región distinta. Entonces, creo que hay que seguir trabajando y ahora nosotros estamos en la tarea de evitar la proscripción. Estamos en la tarea de volvernos en una real posibilidad de triunfo en el próximo año y sobre todo responderle a nuestro pueblo. Sandra Conte, Pedro Lantieri, Aldo Rotman y René Oviedo, el equipo de entrevistadores de esta segunda parte. Dice... ¡Gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera! Y aunque yo viva aquí, o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente. Galápagos, Costa, Sierra y Oriente, orgulloso de mi patria desde el vientre. Nuestra costumbre que nadie no las quita, el peloteo por las tardes con los panitas, la música, ful, el baile, las cervecitas, o ese encebollado que nos resucita. Nuestras playas, jolón, montañita, tacame, salinas, canoa, crucita. La bendición de mi abuelita, ey, Ecuador es todo lo que necesitas. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente, todos somos Ecuador. Esta es mi sangre, esta es mi tierra.